Salsa Con amor de Cuba Ya sé sin pensar con eso perdería la razón Sin pensar que cada paso tuyo destruye a mi corazón Sabaste pasar a la situación Sabaste de lo que llamaba yo Pienso en ti y no puedo olvidar Pienso en ti y he renunciado a amar Pienso en ti y siento un gran dolor Que me llena y me lastima el corazón Sin pensarlo te marchaste sin pensar en mí Y ya no sé qué pensar Ya yo no sé qué pensar en ti ¿Cómo dice, Yuli? Sin pensarlo te marchaste sin pensar en mí Y ya no sé qué pensar en mí Sin pensarlo te marchaste sin pensar en mí Y ya no sé qué pensar Ya yo no sé qué pensar en mí ¿Por qué soñarás conmigo? Sin pensarlo te marchaste sin pensar en mí Y ya no sé qué 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 pensar en mí Bueno, este muchacho me ha dejado sola Pero no importa Yo sigo cuarentando y disfrutando Con esto que dice mi cariño Oh, ay Tú la delante, sola Déjame decirte que no espero Por ti, por ti Tú la delante, sola Libre de encontrar otro cariño Tu nombre que me merece Que me quiera, que me contenga Tú la delante, sola Sola, solita, sola Ay, sola Sango, guayachango Feliz Tú la delante, sola Gracias, ya no te quedas con tu vida Sola, la delante Viviendo hoy, cantando Tú la delante, sola Y me dejaste sola Sola, la delante Tú la delante, sola Sola, la delante Y como dice Tú la delante, sola Sola, la delante Pero qué rico